...fue dos, River Plate sigo, el tisto sigue el tisto, Rubén Ramírez, el autor de un golazo. Lo buscó siempre y debieron trabajar los dos delanteros tan aislados del resto de sus compañeros, que es un mérito, que ahí llega, fíjense de qué manera excelente Ramírez llega a esa pelota, el derechazo perfecto para meterlo sobre el palo izquierdo de Baro Vero. Muy festejado el segundo de Colón, segundo de Ramírez en el torneo. Poncio está ganando con...